No salió la mano, pero no por eso vamos a estar mal, y la gente también tiene que entender que es fútbol y que obviamente no, hubo una mala pasada haber perdido ese partido, pero no por eso estamos en el piso. Los atigrados cumplieron una nueva jornada de prácticas donde el técnico enfatiza el trabajo de definición y dejan de lado lo que hace el rival del próximo jueves. Más allá de todo eso, nosotros no nos importa, nosotros estamos preparados para lo que venga, el rival que toque, y hoy es por hoy y lo vamos a tomar con la seriedad que viene. Un partido importante, más que todo por lo que se viene hablando, pero nosotros sabemos muy bien lo que somos en el club, los jugadores que estamos y que vamos a salir adelante. El lateral de Julio César Pérez espera tener mayor continuidad de juego dentro del primer plantel para este semestre. Lo que busco es lo que todo jugador quiere cuando está en una institución, jugar, poder hacer las cosas bien para ayudar a la institución del lado que le toque estar, ya sea dentro o fuera de la cancha. Y bueno, vos sabes que el fútbol no te puedes cuidar, siempre das el máximo y eso es lo importante, que siempre tenés que dar el máximo, no importa con quién sea y cómo sea. Diego Bejarano aún no arregló su situación contractual, al igual que César Farías, quien trabaja aún sin renovar su contrato con el club. Y nosotros estamos con él hasta la muerte, hasta que él decida estar aquí porque él todo el tiempo nos dice el apoyo que él tiene, ustedes ven cómo trabaja, cómo se meten en los entrenamientos y creo que eso suma siempre. La sesión es la que dispuso el técnico Pablo Caballero para este martes. Los guarneños pretenden llegar aclimatados al cotejo del jueves, tal como sucedió en torneos pasados. No habíamos tenido la experiencia nosotros anteriormente, esperemos que no sea la sesión ahora, esperemos que no. Prepararnos bien estos días para llegar de la mejor manera al día jueves. Iban a perder la primera fecha, iban a quedar ganando como sea este partido, pero nosotros estar atentos, concentrados, como se tiene que jugar acá y esperemos a ver qué es lo que pasa. Vienen de empatar ante Petroleros del Chaco y aseguran que ahora irán por la victoria. Va a ser muy importante hacer bien las cosas y tratar de sumar afuera y de ahí en casa tratar de sumar los puntos para poder llegar al objetivo. Tratar de manejar el balón y las opciones que se tenga, tratar de convertirlas. Conocen las debilidades y fortalezas del Tigre. Están obligados a ganar, creo que han perdido contra el sábado en su primer partido, así que va a ser muy difícil, pero bueno, nosotros somos conscientes que haciendo bien las cosas vamos a poder sumar. Estamos ya por un buen camino, así que nada, vamos a esperar el día jueves y tratar de hacer un gran partido. El delantero, Yasmany Dug, afirma que tratará de concretar todas las jugadas de gol que tengan en el área rival. Opciones de goles que tengamos, tratar de concretarlas, minuto a minuto, tratar de ir manejando el partido, viendo qué es lo que pasa y después estar concentrado, atento, porque acá es una concentración y después estamos en la batalla.